Y en la soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue la paz Viviré, viviré Noche en otro irá Venza de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue la paz Viviré, viviré A un costado del olvido Dios madurará Leventando en luz Florecido Cuando llegue Viviré, viviré Encontraré te fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue la paz Viviré, viviré Tus palabras son Fresco manantial Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue la paz Cuando llegue la paz Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en luz Reventando en luz Florecido Florecido Cuando llegue el alba Viviré, viviré Gracias 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 Gracias